segregados y empezar a planificar con un enfoque mucho más cercano a las necesidades de los y las usuarias de los sistemas de transporte. Este panel específicamente se enfoca en la implementación de metodologías y tecnologías para el análisis de Big Data que faciliten la incorporación de la perspectiva de género en la planeación de un transporte mucho más incluyente. Tendremos dos panelistas que expondrán las experiencias de estudios de recolección de datos desagregados con distintos métodos y se debatirá respecto a la idoneidad y los beneficios de este tipo de recolección. Para comenzar se expondrá la perspectiva del estudio realizado en Santiago sobre los patrones de movilidad segregados por género a través de la captura de datos móviles anónimos y su aporte para comprender los patrones de movilidad que permitan una mejor planificación. Luego se analizará el caso de Buenos Aires frente al uso de Big Data con una perspectiva de género. Les recordamos que pueden ir formulando sus preguntas en el chat y entonces iniciamos con Leo Ferres. Él es profesor asociado de las ciencias de la computación en el Data Science Institute de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo de Chile. Bienvenido Leo, adelante. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. Es un placer estar aquí. Déjenme por favor compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que están viendo la presentación? Sí. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Leo Ferres. Efectivamente soy profesor del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la UDD en Santiago de Chile. Y también tengo un fellowship en Telefónica, Investigación y Desarrollo acá en Chile y bueno, en todo el sistema digamos de Telefonía de la Telco de Telefónica. Y también soy fellow de la Fundación ISI en Torino. la gente con la que hemos hecho la mayor parte de este trabajo. Ahí abajo pueden ver mis handles en las redes sociales, cualquier cosa. Soy muy feliz cuando interactúo por ahí, así que no duden en contactarme. Ese es mi email abajo. Primero que nada quiero comentarles que esto es un trabajo, lo que voy a presentar es un trabajo colaborativo. Déjenme poner mi tiempo acá también para no pasarme. Es un trabajo colaborativo entre muchas instituciones. Principalmente quiero agradecer a Data2X, una de las bajo el umbrella, digamos, de las Naciones Unidas, que nos financió este proyecto en particular en Santiago. Y como digo, esto es una colaboración muy grande entre UNICEF, representada por Natalia Adler, la Universidad del Desarrollo y yo mismo con Telefónica, el Institute for Scientific Interchange, en particular Leticia Gauvin, Michele Tizoni y Ciro Catuto, que fueron los que... la parte como internacional, estaba Digital Globe, que también allá en los Estados Unidos, que hizo una parte satelital del estudio, que al final terminamos no publicando, pero en fin, es importante que ellos estuvieran también en el proyecto. Y más que nada el GovLab también, que fue como lo que amalgamó en particular Stefan Berhul, uno de los cofundadores del GovLab en New York University, que fue el que amalgamó, digamos, todo este grupo de personas. Así que nada, quiero primero que nada agradecer el trabajo de todos ellos. No hubiera sido posible sin ellos. La motivación que tuvimos fue pensar que más o menos para el 2050 ya vamos a tener el 68% de la población mundial viviendo en ciudades. Las ciudades se van a convertir, si no son ya, en terrenos superhabitados, por decirlo así, con una gran densidad poblacional. Y también cada vez se va a ir extendiendo más en el espacio, ¿no es cierto? O sea, al principio, digamos, van a estar todos bastante juntos, pero también la ciudad se expande. El transporte público, en este caso, va a ser algo... ...el primer medio de transporte, y vamos a pasar a tener otros medios de transporte, en particular el transporte público, va a pasar a ser primordial, digamos, en la urbanización de grandes metrópolis. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los datos van a empezar cada vez más y más, si bien todavía hay un poco de escepticismo por la parte política, cada vez van a tomar más... van a ser más relevantes las tomas de decisión en políticas públicas. Y si no, algo bastante interesante que puede pasar es que las compañías privadas van a empezar a tener como impacto en políticas públicas, por ejemplo. Y decir, por ejemplo, en el caso de Uber, bueno, nosotros cobramos un poco menos, por ejemplo, a mujeres y dejamos que ellas elijan tener una mujer conductora, por ejemplo, en cuestiones de seguridad y ese estilo de cosas. Y todo eso, en base a datos. Podemos hablar de eso en algún momento. Finalmente, y muy importante, es que si bien en términos generales existen muchos datos de movilidad y cada vez más y vamos generando más datos, los datos no están siempre desagregados por género. Y eso es un problema porque al final, cuando uno promedia, los promedios no siempre dan la verdad de la situación, digamos, esconden un montón de información y sabemos que el sistema siempre estuvo sesgado al género masculino, digamos. O sea, siempre fue hecho en términos del supuestamente hombre que iba a trabajar. Entonces, los sesgos que el dataset tiene inherentemente son una cuestión importante que hay que salvar. Es decir, si queremos llegar a entender el transporte, tenemos que desagregar por género. Podemos desagregar los datos. Esa es la motivación. Nuestro supuesto, o realmente no tanto la literatura de estudios de género, ya sabe esto hace mucho tiempo, nuestro trabajo en este caso es hacerlo más bien explícito y cuantificable, más que identificable, es que la movilidad urbana es un problema sensible al género. Ahora queremos saber nosotros cuánto y en qué sentido los sesgos, muchas veces los podemos identificar y son fáciles de identificar, otras veces son extremadamente sutiles los sesgos y hay que identificarlos de una manera un poco más sofisticada. Les voy a contar un poquito de los datos ahora. Nosotros tenemos varias, o sea, esto es multidimensional, digamos, son los datos. Aquí entran datos del censo, datos de OpenStreetMap, datos de otras fuentes. Pero lo más importante aquí que nosotros tenemos es los datos de telefonía celular, en particular los datos de telefónica. Lo que ven a la izquierda es la región metropolitana de Santiago, si ven, no sé si ven mi cursor, pero acá está la ciudad de Santiago, que es alrededor de 7 millones, un poco más, 7 millones en el censo del 2017. 7 millones de personas, que es más de la, o casi la, de hecho, casi ahora la población de todo Chile. Acá está el Océano Pacífico, acá la cordillera de los Andes y aquí Argentina, digamos, debe ser Mendoza más o menos. Y acá adentro existen, esta es esa región de aquí, en la región metropolitana existen alrededor de 1.300 torres de telefonía celular, ¿no es cierto? Entonces, nosotros agrupamos esas 1.500, 1.300 torres en clusters de un kilómetro cuadrado, más o menos, y se ve como están viéndolo aquí. Entonces, nosotros, como de alguna manera, dividimos la ciudad en regiones que están sensorizadas, si se quieren, por las antenas de telefonía celular, que es la que ven acá. Un poquito de terminología. Lo que ven acá es una torre, que es lo que menciono aquí, y lo que ven alrededor son las antenas. Hay varias antenas por torre, usualmente. La torre es como lo que tiene latitud y longitud, la parte física, digamos, de la antena. Entonces, una vez que tenemos esas zonas sensorizadas, tomamos 2.1 billion, 2.1 mil millones de llamadas en español, tres meses de julio-agosto del 2016. Cada uno de estas personas, digamos, tenían que tener una sola línea registrada e información sobre el sexo, en este caso. Una limitante es que nuestro estudio está basado en el género binario, digamos, porque no hay como una explicitación de género declarado, pero creemos que, digamos, eso es una limitación que tenemos que trabajar en el futuro. Y tenemos que tener al menos una línea registrada e información sobre el sexo que viene del contrato con Telefónica, por ejemplo. También tenemos que los datos deberían ser activos, es decir, tener al menos una llamada por día alrededor de, en julio y agosto, y estos son 430.000 personas que tienen al menos una llamada por día y a lo más una línea registrada. Después tenemos que ver que esta gente pueda ser identificable, que la antena hogar pueda ser identificable. Nosotros agregamos a un kilómetro cuadrado, es decir, no sabemos exactamente dónde vive ni quién es, esto está absolutamente anonimizado y agregado, excepto por el género y las trazas de llamadas. Entonces, cuando nosotros decimos dónde vive, ese dónde vive es una antena hogar, digamos, a un kilómetro cuadrado en el mejor caso. Y también tenemos grupos socioeconómicos, digamos, de qué parte de Santiago vienen. Santiago es bastante segregado, entonces también es relativamente fácil con el censo llegar a decir eso. Otro dato, los últimos datos, son OpenStreetMine. Y este OpenStreetMine nos dice cuánto tardamos en llegar a un punto en donde existe el transporte público. Es decir, a medida que se va poniendo más naranja la vía, es que tenemos más acceso al transporte público. Más naranja es que tardamos tres o cuatro minutos en llegar a algún sistema de tránsito o de transporte público. Mientras verde, por ejemplo, son alrededor de diez minutos. Los azules, como por ejemplo acá, ya son mucho más, ¿no es cierto? Son alrededor de entre 12 y 15 minutos caminando, digamos, hacia un punto en el que hay acceso al transporte público. Estos son los resultados de nuestro estudio. Una de las preguntas más importantes era si las mujeres dentro de Santiago se movían más o menos. Y nosotros encontramos que efectivamente, si tomamos la población femenina de Santiago, se va a mover estadísticamente menos que los hombres. Esto es por un montón de razones, y esto está toda la región metropolitana. Entonces, también acá se pierde un poco de información en términos de cómo se mueve, digamos. El punto aquí es que seguramente se están moviendo menos en el espacio del kilómetro cuadrado que nosotros observamos. Es decir, puede que las mujeres se muevan mucho más hacia adentro de ese kilómetro cuadrado, pero básicamente si salimos de ese kilómetro cuadrado, los hombres se mueven más. Esto está basado en una medida que es de entropía, básicamente la posibilidad de que yo tengo de encontrar a las mujeres en otro punto que no sea la antena hogar. Pero esto se da con otras medidas también mucho más, como se puede decir, mucho más simples. Por ejemplo, en nuestro estudio las mujeres tienden a visitar menos lugares únicos afuera de ese kilómetro cuadrado. Es decir, no solamente la entropía, sino el número de lugares diferentes que visitan y cosas por el estilo. Así que hay una diferencia muy fuerte ahí. Esto ya está sabido, digamos, también, pero el punto es que ahora nosotros podemos cuantificarlo, ¿no? Y decir, no solamente que existe este fenómeno, sino por ejemplo, de dónde viene. Acá lo que les estoy mostrando es un punto. Esta es la región más rica de Santiago. Y mientras, o sea, más rica y los rosados, en este caso, son los menos ricos. Entonces hay una diferencia entre cómo se mueve la gente acá a un circulito más oscuro, es que se mueven más. Es decir, es que hay menos brecha de género en la movilidad de la gente. Esto es un ratio, digamos, una división. Entonces, aquí lo que están viendo es que acá hay mucho más igualdad de género y hacia afuera de Santiago, hacia afuera de las comunas más ricas, hay mucho más desigualdad. Lo importante, de nuevo, aquí no es solamente que nosotros podemos detectar la desigualdad de movilidad de las mujeres versus los hombres, sino que también podemos detectar por cuánto esa movilidad. Entonces podemos tener acceso a políticas públicas que están bastante focalizadas en ciertos aspectos o en ciertas partes de la ciudad o en ciertos aspectos de esa movilidad. Esto lo que les voy a contar ahora es mi resultado favorito y es el siguiente. Esto es lo que estamos midiendo acá es la entropía, es decir, la cantidad, por ejemplo, de lugares diferentes que visitan las mujeres versus los hombres. También tenemos el acceso a transporte público y lo que ven abajo es el cuartil socioeconómico. Es decir, esto es la parte más rica de Santiago y hacia la parte más pobre de Santiago. La línea que ven acá dice cuánto, si hay acceso a transporte público o no. Esto es para mujeres y esto es para hombres. Esta de nuevo es mi, van a sentir a mi bebé gritar ahí, algo le pasa, debe tener hambre, pobre. Pero está ok. Aquí lo que ven es el número de lugares visitados versus el cuartil socioeconómico. Entonces, a medida que las mujeres son más pobres, tienden a visitar menos lugares. Eso es bastante obvio acá. Igual pasa con los hombres. Si no hay acceso a transporte público, que es este gráfico, los hombres van teniendo menos acceso, menos lugares que visitan, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, y acá está lo interesante, cuando sí hay acceso a transporte público, bueno, o sea, esto es cuando no hay acceso para masculinos. Esto será igual, digamos, no hay acceso a transporte público, las personas masculinas, digamos, van hacia abajo, visitan menos lugares. Pero la diferencia muy interesante de sesgo, que es poco intuitiva, es que sí ecualiza el número de lugares visitados cuando hay transporte público para los hombres, no importa cuál es el grupo socioeconómico, pero no para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente no importa cuánta plata puedan hacer, puedan poner en el transporte público, para acceder a ese transporte público, las mujeres siempre van a estar en desigualdad de condiciones. Y eso es muy importante, porque básicamente quiere decir que estamos todavía poniendo plata a un sistema que está sesgado, sin estudiar exactamente lo que quieren decir los sesgos más sutiles de género en este caso. Las conclusiones a las que llegamos es que necesitamos definitivamente tener una información más desagregada para poder establecer e identificar brechas de género en general y en movilidad en particular, como las que acabo de mencionar. La brecha igual se acentúa con la pobreza, si las mujeres, digamos, son más pobres, tienen menos acceso a movilidad que los hombres que son más pobres. Y eso es muy importante. El acceso a transporte público solo mitiga, pero no necesariamente soluciona la brecha de género. Y otra cosa que no les mostré, que estoy, digamos, dispuesto a, por tiempo, pero estoy dispuesto a discutir, es que los lugares más comunes a los que visitan las mujeres, digamos, que son las escuelas, los hospitales, los lugares donde existen taxis y cosas por el estilo, necesitan diferentes políticas de movilidad. Y creo que esos son mis 15 minutos, así que muchas gracias. Leo, muchísimas gracias por esa presentación tan interesante. Estoy segura que va a haber muchas preguntas del público al respecto. Quiero rescatar el tema de la relevancia de los datos cada vez mayor en la planeación de políticas públicas de transporte y cómo la movilidad urbana es sensible al género y tenemos que empezar a considerar estos datos, mirando específicamente, como en el caso que tú lo vienes desarrollando en Santiago. Bueno, ahora viene la segunda presentación de este panel por parte de Carolina Benítez. Ella es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Carolina. Hola, buenos días. Un gusto estar participando de esta charla. Excelente la presentación que pusimos, perdón, que estoy concentrada queriendo proyectar. Ah, sí. De Leo, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablarles en esta oportunidad. ¿Me avisan si se ve bien, por favor? Sí, Carolina. ¿Sí? Voy a hablarles, digamos, de un tema muy parecido al que acaba de exponer Leo muy bien. Así que voy a saltear algunas cosas que ha explicado Leo en una forma súper didáctica y porque el tema es complejo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero traerles a la mesa en el día de hoy es hablar cómo el tema de Big Data, cómo podemos utilizar las nuevas tendencias y el nuevo volumen y revolución de datos que escuchamos asociado a los temas de movilidad, de género, barreras de accesibilidad. Podemos utilizarlo en un sinfín de abanicos que hoy se nos presenta y que podemos complementar con los métodos tradicionales de recolección existente. Nosotros, ¿qué hablamos? Cuando nosotros hablamos de Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de esta minería de datos, de esta correlación, agregaciones, predicciones, geolocalizaciones, patrones, metadatos, algoritmos. Estamos hablando de todos estos conceptos. Pero que, en definitiva, lo que nosotros queremos lograr es tener una predicción, en este caso hablando de transporte, de patrones de movilidad asertivos y efectivos para poder tomar políticas públicas que sean coherentes con lo que estamos queriendo intervenir. Nosotros acá estamos hablando de esta revolución de datos, que estamos produciendo datos masivos a un ritmo insospechado. Tenemos datos generados por máquinas, redes de sensores, dispositivos, datos generados por usuarios de Internet. Nosotros estamos interactuando constantemente. Fíjense la cantidad de datos que estamos produciendo en 60 segundos. Y eso multiplicado por día nos da un dato exponencial. ¿Qué pasa acá? Vemos, recientemente tenemos datos de redes sociales, de Twitter, de redes compartidas, de Waze, datos de inteligencia, de tarjetas inteligentes de transporte, Strax, Google Maps, TomTom, Strava, Street View, todo lo que acaba de nombrar Leo en su presentación anterior. Y en algunos campos de aplicación dentro de la movilidad tenemos análisis de presencia de la población y métodos y modos de transporte, la obtención de datos de aforos de viajes, los cálculos de las famosas matrices origen-destino, estudios de accesibilidad, accidente de tráfico, impactos sobre eventos de movilidad, y conocer la información y la percepción sobre los servicios de transporte en un tiempo mucho más rápido que los métodos tradicionales de recolección de datos. Aquí les quiero mostrar rápidamente un videíto, perdón, que nos muestra cómo son las llegadas de los turistas, en este caso a Madrid, siguiendo a través del uso de la metodología de datos de telefonía móvil, como una de las metodologías que explicó Leo en su presentación. Entonces, ¿nosotros qué vamos viendo? Vamos viendo esos manchones, esos flujos de movilidad, qué están haciéndose en este caso los turistas, dónde se están moviendo, y eso es lo rico que nosotros tenemos que aprovechar. Esta es una de las metodologías de las tantas que están apareciendo hoy, y que nosotros lo podemos aprovechar en el marco de la movilidad. Aquí les muestro otra, que es a través de un análisis de tracks de ciclistas, de GPS, perdón. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, no es cierto? Siguiendo esta metodología que explicó Leo en su presentación anterior, una de las metodologías más utilizadas y que estamos utilizando, perdón, es el tema de los datos de telefonía móvil, ¿no? Nos dan información de los usuarios, nos dan información de la estructura de las redes, y ahí podemos, como mostraba el tema de las torres, de las antenas, podemos utilizar todo el tema de geolocalización de datos, y los datos sobre las conexiones de los teléfonos de las redes, que son estos famosos eventos activos y pasivos, que nosotros utilizamos normalmente en las nomenclaturas cuando hablamos de esto, o sea, eventos activos cuando usamos el celular, pasivo directamente cuando el celular, no necesitamos estar interactuando con el mismo. ¿Qué queremos nosotros estudiar? Nosotros tenemos una capa, tenemos una población, un suelo, un uso de suelo, y sobre él tenemos distintos grados de estancias y secuencias de viajes, que podemos ir estudiando a través de los datos del uso de telefonía móvil, ¿no? Obviamente, este estudio se requiere de una amplia minería de datos, de lo que hablábamos en la presentación número uno, el tema de cómo se filtran y se depuran los datos aplicados para poder entender la movilidad. Y aquí está uno de los famosos resultados que estamos obteniendo, este es uno de los casos, por ejemplo, la matriz de origen-destino analizando la movilidad en Boston, y aquí tenemos estos famosos mapas de calor en donde nos muestra la concentración y los flujos de viaje. Quería mostrarles dos casos en el día de hoy. Un caso de estudio es unas encuestas de acoso realizadas a las usuarias del ferrocarril Roca en Buenos Aires, Argentina, veo que están participando muchos colegas de Argentina, en donde, además de la utilización de estos datos que se generan de antenas móviles, de movimientos de usuarias, lo que utilizamos fue una información ad hoc, que es el tema de mensajerías de texto a las usuarias mayores de edad, en este caso, las que usaban el ferrocarril Roca en un ramal específico, ¿no? Entonces hicimos directamente una encuesta de acoso, a las usuarias les llegaba un mensaje de texto en donde tenían un link, y ahí accedían de forma gratuita a contestar la encuesta. Uno de los datos curiosos que hay con el equipo técnico de Argentina, del gobierno de Argentina, es que una vez ni bien lanzada la encuesta, en menos de un día ya habíamos obtenido la totalidad de la muestra. Entonces, eso nos está marcando un fuerte interés por parte de la población, en este caso de las mujeres, de participar activamente de cómo era su percepción sobre el viaje, y qué variables estaban afectando la decisión de viajar en transporte público. Entonces, aquí les muestro simplemente unos resultados que obtuvimos, obtuvimos que, de estas 1087 encuestas realizadas a estas usuarias, tenemos que el 46% sufrió acoso, transporte público, y se me quitó sufrir acoso, ¿no? Mujeres que sufrieron acoso sexual mientras caminaban hacia la parada o hacia la estación, y ahí tenemos que el 36% sí sufrió acoso público en los accesos, ¿no? Mientras caminaba a la estación de tren. Acá podemos tener estos, ¿en qué horario se registraban estos incidentes, no? Vemos que los mayores picos se daban de 6 a 10 de la mañana, y de 16 a 21 horas, y en el caso de los accesos a la estación, tenemos también la misma relación, ¿no? De la mañana y por la tarde. Acá es una cosa curiosa y que, bueno, todos ustedes que son especialistas en género, tenemos este tema, ¿no? El tema de denunciaste o reportaste el incidente, el 94% de las mujeres dijo no reporté. Aquí tenemos por modos, ¿no? Entonces, tenemos que el 63% mujeres que sufrieron acoso mientras esperaban cada medio de transporte, el 63% dijo que mientras esperaban no sufrieron acoso, pero las mujeres que sí sufrieron, el 18% fue en el tren, seguido del 12% en el subte. Y los horarios tienen una relación entre lo que dijimos anteriormente, en el pico mañana, pico tarde. Los tipos de acosos. El más predominante es el tema de palabras vulgares, le sigue mirada las hibias, rozamientos de partes íntimas. Aquí podemos tener los resultados desagregados en, digamos, cuáles son los porcentajes por horario, discriminado por horario. las medidas que tomaron estas mujeres al sufrir un tipo de acoso relevado es, bueno, los más importantes son caminar el camino que tomaba para ir al transporte y el otro es el tema de cruzar la calle, directamente esquivar la situación. Y el caso número dos, que voy rápidamente porque no tengo mucho tiempo, es, podemos utilizar, estas mismas metodologías y otras que están apareciendo en el mercado muy buenas, datos de imágenes Sentinel, satelitales, Street View, Google Maps, GPS, distintos tracks, todos asociados, no solamente entender el tema del género asociado a movilidad y infraestructura de transporte, sino también cómo podemos entender cuáles son las barreras de accesibilidad en los barrios informales. En Argentina, uno de cada diez hogares residen asentamientos informales. Tenemos 4.100 asentamientos informales, acerca del 35% se concentran en el Gran Buenos Aires. Entonces, ¿cómo podemos entender estos patrones de movilidad? Y las barreras. Un caso de estudio, pero estamos realizando otros, complementando más todavía temas de data asociados e imágenes satelitales, pero este se hizo con datos de telefonía móvil, es en estos barrios informales de 8 de mayo, Costa Esperanza, Costa del Lago, esto está en el noreste del partido de San Matín, está en la primera corona muy cerquita de la capital federal. Y aquí tenemos, así siendo un resumen de los resultados, es que el 55% de las personas que viven allí manifestaron que no viajan. directamente deciden no viajar. Y ¿por qué usted no viaja? Bueno, el 47% dijo que no tenía dinero para hacerlo y el 30% y lo que más agrava la situación son las de los jóvenes, ¿no? La población más joven dice no tengo necesidad directamente de viajar. Y los viajes están más concentrados dentro de un radio de 5 kilómetros. Obviamente los hombres viajan, sigue este patrón estándar que nosotros analizamos en distintos diagnósticos que hemos realizado, los hombres son los que viajan más lejos que las mujeres. Y tenemos otros resultados, es, bueno, justamente que las mujeres hacen más viajes por motivo de cuidado que los hombres que hacen este viaje péndulo por motivo de trabajo, ¿verdad? Y ahí lo tenemos desagregado. las razones por las que no viaja dijimos que, bueno, esto también está desegregado, está diferenciado por género, las mujeres son más probables a viajar por no tener dinero, los hombres por tener problemas de accesibilidad cuando llueve, problemas de inundaciones y demás. Este trabajo es muy profundo, se complementó con información complementaria en distintos focos grupos, encuestas tradicionales, yo simplemente aquí les estoy comentando un resumen, después les voy a mostrar para que tengan acceso al estudio. Acá salta mucho el tema de la inseguridad en el transporte público y en los accesos a lo mismo. Y acá cómo califica usted al transporte público. Entonces, el transporte público el 50% dijo que era muy malo y el 24% dijo que era muy malo. el tema de recargas de tarjeta y del cumplimiento de horarios y servicios del transporte público. Básicamente, todos nos están dando qué queremos nosotros como planificadores, queremos obtener datos con un menor costo, porque los costos es una barrera para los planificadores para tener información actualizada, no siempre disponemos de los mismos. Y hoy tenemos mucha información pública accesible que podemos utilizar en complementariedad con los métodos tradicionales de recolección de datos para tener esa información asertiva y tomar decisiones de políticas públicas. Eso es lo que en definitiva nosotros queremos lograr, ¿no es cierto? Aquí les dejo dos publicaciones, una que habla en extenso detalle sobre cómo aplicar estos temas del uso de telefonía móvil aplicado a la planificación del transporte y uno que se publicó hace muy poquito que es el tema de el uso, cómo el uso de datos de GPS podemos utilizarlo también para el análisis de la movilidad urbana. Bueno, muchísimas gracias. Carolina, muchísimas gracias a ti. Quiero rescatar unos puntos fundamentales y abrir a las preguntas. Entonces, primero, muy valioso este tema del interés de las usuarias en reportar. O sea, esto nos está mostrando algo. Las mujeres quieren hablar de esto y la tecnología puede ser un mecanismo que les permita empezar a trabajarlo. Y también todo este tema de la informalidad y cómo empezar a analizar datos en sectores informales nos permite entender un poco más las realidades de hombres pero también de mujeres de escasos recursos. Y en términos generales, como nos has mostrado tú pero también Leo, la recolección de este tipo de datos y el uso de Big Data es una oportunidad muy grande para hacer análisis mucho más rápidos que los que estamos haciendo actualmente con las encuestas de movilidad más tradicionales. Entonces, creo que se abre una oportunidad no solo en términos de costos sino de rapidez y agilidad en los diagnósticos. Bueno, más allá de eso voy a abrir paso a las preguntas. Entonces, tenemos una primera pregunta de Ángela Rocío Mendoza. Ángela, tú quisieras hacer la pregunta. Sí, buenos días. Básicamente quería preguntar sobre el primer estudio si los resultados de pronto se contrastaron con alguna medición paralela sobre datos de asequibilidad en la región, como esa capacidad de pago que tienen las mujeres para acceder al transporte público. No, la respuesta no hubo un follow-up. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con esta clase de estudios es que usualmente lo que queremos es tener acceso a información lo más rápido posible. Las ciudades cambian de una manera muy dinámica, aparecen, por ejemplo, y desaparecen asentamientos, aparecen y desaparecen, por ejemplo, pandemias para el caso. Entonces, necesitamos tener una cuestión de reacción bastante rápida. Entonces, la metodología que hicimos no preveía, o sea, hicimos lo que se denomina counterfactual, es decir, hicimos qué pasa, este efecto se da o no, si el mundo fuera de otro estilo, por decirlo así, pero no hicimos contrastación con métodos, como con, por ejemplo, encuestas y cosas por el estilo, que me imagino lo que quiere decir. Perfecto, Leo, muchas gracias por tu respuesta. Yo tengo una pregunta para Carolina y es, ¿cómo se segrega Big Data por género? O sea, por ejemplo, cuando Telefónica recolectó todos estos datos, ¿cómo hacen para saber que una llamada proviene, pues, o que un celular es de un hombre o de una mujer? Esa es una pregunta bien interesante. Nosotros, digamos, aparte de, en estos ambos, estos estudios, también hay otro que se hizo en la confluencia de Neuquén en una provincia, nosotros utilizamos, ¿cómo Telefónica se da cuenta que es hombre y mujer? ¿Por qué? Utiliza ciertos proxys y es de quién es el propietario el plan, digamos, el plan de telefonía, el plan pago de telefonía. También utilizamos otros proxys, como son los datos del INDEC, en, digamos, se segrega la población, en el femenino, masculino, el tema de, en la encuesta, en el tema de la metodología, cuando utilizamos la metodología de acoso y directamente vamos a la población femenina y es, justamente, a las que están registradas, obviamente, todos estos registros son anonimizados, ¿no? Nadie tiene acceso a la propiedad, a quién es, digamos, a los datos privados de los usuarios de la red en este caso de Movistar, que es aproximadamente un 40% del mercado, entonces, lo segrega por ahí, lo sigue, digamos, el track por ese lado, ¿no? Entiendo. Ok. Laurín, ¿tú tienes una pregunta? Sí, gracias, Valentina. Hago un poco una pregunta para Leo cuando comentabas sobre el concepto de acceso a transporte público, ¿no? Me quedaba la duda cómo lo habían medido, si te referías a distancia a la parada de bus o qué indicador. O sea, distancia a la parada de bus, parada de metro o parada de taxis. Todo eso está en, todo eso está en OpenStreetMap, digamos, una dimensión de OpenStreetMap. Lo que hacemos es tomar, determinar ciertos cuadrantes, digamos, no lo hacemos por punto, digamos, por cuadra, sino como un poco más grande que la cuadra y ver cuánto tardamos, cuánto tarda la gente en ir caminando de ese punto a algún punto que esté identificado como una, como acceso al transporte público. Entonces, si estás muy lejos del transporte público, vas a tardar más tiempo a una velocidad bastante como, bastante estándar que tomamos nosotros, que es la misma que toma Google, por ejemplo, para calcular cuánto demora. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando le piden a Google quiero ir de aquí a allí, dice, no sé, 10 minutos, pero en realidad depende de cómo estén las cosas, tardan entre 7 y 12, digamos. Esto es más o menos lo mismo. Ese promedio es lo que nosotros ocupamos para calcular cuánto tiempo nos tardaría de llegar desde nuestro punto, de nuestra antena hogar, digamos, hasta algo que tenga acceso a algún medio de transporte público. Perfecto, muchas gracias, Leo. Yo tengo una pregunta para ambos y es, digamos, una pregunta un poco más política y es, ¿cómo es la relación con el sector privado? Porque sabemos que muchos de estos datos vienen de ahí, también, digamos, sabemos que Uber tiene una cantidad de datos, todas estas aplicaciones y, digamos, ¿cómo se negocia esto? O sea, esto pensando, digamos, en términos de las ciudades en general, ¿cómo pueden hacer para obtener estos datos? Es una pregunta muy buena, muy difícil y muy política, digamos. El punto es que nosotros hemos tratado como de mantener una muy buena relación con Telefónica, ellos han sido súper increíblemente abiertos con nosotros y eso se tradujo en algún momento después de cinco años en una relación como también de confianza, digamos, de que estábamos accediendo a los datos pero estábamos haciendo cosas lo que se denomina social good con ellos, ¿no es cierto? Es decir, estábamos dándole un uso que es útil a la población en general. ¿Cómo se llega a eso? Con mucha confianza, digamos, o sea, después de mucho tiempo. Otra cosa también es una cuestión de imagen para la empresa, digamos, ¿no es cierto? O sea, la empresa está tomando un riesgo por decirlo de alguna manera inclusive si nos dan como nos dan los datos, digamos, son extremadamente agregados, anonimizados y todo ese estilo de cosas. También tienen una especie como de riesgo, ¿no es cierto? De que vean que estamos infringiendo la privacidad. Nosotros tenemos, siempre digo eso, nosotros tenemos un montón de cuestiones de privacidad que usamos, digamos, los hash, que no podemos tomar antenas que no tengan habitantes de menos de tres habitantes, digamos, como el censo y qué sé yo. Pero una cosa, usualmente me preguntan de esa cuestión de privacidad importante, pero nunca me preguntan de cuál es el riesgo social de no hacer los estudios. Es decir, si nosotros, si Telefónica no nos hubiera dado o no nos hubiera tenido como confianza para darnos esos datos, nosotros no nos podríamos haber dado cuenta de que había un sesgo en el transporte público. Y eso yo creo que es muy loable, digamos, en términos de, inclusive, de la imagen de la empresa también. Perdón por la expansión de... No, ahí yo creo que justo te me adelantaste a otra pregunta que iba a hacer sobre los temas de privacidad y la respondiste, Leo. Yo quisiera hacerles una última pregunta a los dos. ¿Qué recomendación le darían a las ciudades que estuvieran interesadas en desarrollar algún estudio similar, no? ¿O cómo creen que esto se podría mejorar, digamos, al momento de replicar la metodología? Caro explicaba, esto es una de las metodologías que existen, podemos analizar datos que vengan de las redes sociales, pero siempre, digamos, hay oportunidades de mejora y aprovechando que tenemos acá 12 ciudades de América Latina que probablemente estén interesadas en desarrollar algún estudio similar, quisiera saber cuál sería como las recomendaciones generales que ustedes podrían hacer en un minuto cada uno, por favor. Bueno, rápidamente, nosotros acá hicimos énfasis en el Big Data a través de datos de telefonía móvil, existen muchísimas más, lo que mi sugerencia es, nosotros en la mayoría de las ciudades siempre tenemos recolección de datos a través de recolección primaria, encuestas origen, destino, que está bien, están rezagadas, pero existen, tenemos distintos conteos, aforos, mi sugerencia y recomendación es que siempre, obviamente, incorporen estas tecnologías, pero siempre las hagamos en una bolsa, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, con limpiar los datos que nos vienen de la tarjeta inteligente de transporte que nos abre un abanico inmenso, los datos de poder incluir datos de comportamiento de Twitter, de Facebook, esos son públicos, eso uno hace la solicitud y Twitter se los da, si como dice Leo es un bien público, es para crear un conocimiento, eso es gratis, tema de OpenStreetMap, tema de imágenes satelitales, esas son públicas, son de libre acceso, entonces, complementar todo, que todo sea un combo, en donde todo nos ayude a entender los patrones de movilidad, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Muchas gracias, yo creo que Carolina lo resumió excelente, yo lo único, déjenme ponerles eso desde otro punto de vista, y es cómo hacer que las, cómo hacer al revés, que el Estado confíe en datos que no son de encuestas, por ejemplo, que no vienen de sus agencias de estadísticas, por ejemplo, o que son de datos de fuentes secundarias, que son fuentes que no fueron hechas para eso, que tienen como problema de representatividad a veces, o no, pero el punto es, no es solamente una cuestión del acceso a los datos, sino también de tenerle confianza a que esos datos dicen cosas reales con respecto a, dicen verdades con respecto a la realidad. Es la otra parte de lo que dijo Carolina, es como, no es convencer a la industria, sino convencer al Estado también de que esos estudios tienen mucho valor. pues muchas gracias Carolina y Leo, yo voy a dar la última pregunta antes de cerrar este panel a Joana. Joana, ¿quieres hacer tu pregunta? ¿Joana? Bueno, yo voy a hacer Hola, ¿me escuchan? Sí, dale. ¿Me escuchan? Hola, muy buenos días, soy Joana Peña de El Salvador y me pregunta era más que todo a ver, ¿cuánto era el costo? O sea, yo entiendo el beneficio y lo explicaron muy bien gracias a los panelistas, pero ¿cuál es el costo que el Estado debe pagar a estas empresas? O sea, ya me imagino yo que tarifas o algo así y lo otro es que sí existen leyes, porque yo sé que hay estatutos y eso, pero sí existen leyes que respalden el tema del cuido de los datos de las personas. Yo sé que muchas empresas que lo utilizan pusieron el ejemplo por ejemplo de Uber, ¿no? Que tiene datos y de una u otra forma indiscriminadamente también utilizan otras empresas, pero sí existen normativas que guardan estos datos dentro de los países que mencionaron como ejemplo. Carolina, ¿querés dar una respuesta? Si le puedo decir algo, si querés. Sí, por supuesto. Si existe un costo, sí, cuando nosotros estamos hablando de nosotros como ciudad queremos implementar por ejemplo tenemos un corredor determinado en que queremos intervenir y queremos utilizar los datos provenientes de datos de telefonía móvil, esa información no es gratis, eso tiene un costo, que ese costo va a depender del nivel de desagregación en zonas que yo quiera hacer en el área objeto de estudio. mientras más zonas, o sea, si yo lo quiero llevar a un nivel de radio censal como los institutos de estadística lo hacen, más costoso va a ser. Esa es la vara que influye, ¿no? ¿Cuánta desagregación yo quiero el dato? Obviamente el costo y cuáles son los beneficios es que tiene un costo, sí, pero el costo va a ser muy inferior a lo que es hacer una encuesta origen-destino, una encuesta domiciliaria de hogares, va a ser muy inferior, y el tiempo directamente no se compara, porque, por ejemplo, en menos de tres meses nosotros podemos tener una matriz origen-destino bastante representativa de lo que usualmente a lo mejor un año nos lleva a hacer una encuesta de movilidad domiciliaria y con un costo bastante altísimo. Entonces esas son las bondades que, digamos, tienen, pero sí tienen un costo asociado. Pero esa es una metodología, yo vuelvo a resaltar que es solamente una. Google Street Map, Waze, datos de Google, de Facebook, todos temas de imágenes satelitales, esas son gratuitas y nosotros como planificadores debemos introducir en nuestro análisis las bondades que nos da eso y obviamente ir complementándolas. No sé, Leo, si querés agregar. Exactamente lo mismo, o sea, para resumir lo que dijiste es básicamente nosotros podemos hacer cosas muy sofisticadas como la encuesta origen-destino por día para el caso y con una fracción del costo por decirlo así. O sea, el único costo a lo mejor es el de mantener las bases de datos que se mantienen como en clusters fuera, digamos, de la universidad, ¿no es cierto? Pero manejar 23.000 millones de puntos, digamos, de geografía es relativamente caro, pero por ejemplo nosotros estamos haciendo un estudio de expuesta origen-destino como decía Carolina por semana con dos alrededor de tres millones y medio de personas cuando la matriz origen-destino por ejemplo la encuesta origen-destino es 18.000 y eso es ese o sea, podemos después equilibrarlo digamos cuando hagamos las encuestas yo no quiero decir con esto que las encuestas no sirvan, digamos, sino que podemos utilizarlas para calibrar al final de cierto tiempo pero básicamente la idea es la idea es la misma. Con respecto a la privacidad existen leyes Telefónica es una empresa europea entonces está como atada por decirlo de alguna manera a GDPR que es como la ley de privacidad europea y o sea, nosotros aquí estamos bajo ese paraguas también, digamos, no podemos salirnos de GDPR también. Sí, perfecto. Una cosita más solamente en tema de privacidad es que cuando nosotros como ciudad contratamos un servicio por ejemplo en el caso de Telefonía Móvil nunca tenemos acceso a la, o sea, una cosa quizás Leo a través de la universidad lo pueda tener pero si uno trabaja en una Secretaría de Movilidad o en el Estado no va a tener acceso a las bases sino que lo que va a tener acceso es a la matriz origen destino en donde uno directamente si bien ellos trabajan con datos desagregados extrapolados anonimizados nosotros no vamos a tener acceso a la base en bruto eso en este caso telefónica no nos da ese acceso por el lado de la privacidad estaría como resguardado ahí el tema ¿no? bueno pues muchas gracias creo que ha sido un panel muy interesante gracias Carolina gracias Leo quiero reiterar que este tema de Big Dara es una oportunidad para hacer análisis más rápidos como ustedes nos explicaron también se reducen los costos y tienen un amplio beneficio social entonces es como una buena fuente complementaria a las encuestas Oriente Estilo quiero anunciarles en todo caso que el Transport Gender Lab está próximo a realizar una publicación sobre indicadores con perspectiva de género entonces por favor estén atentos a nuestras redes los vamos a mantener informados para complementar lo que se habla acá y ahora damos paso al siguiente panel que va a moderar Valeria Valeria Bernal Carvajal es consultora para el Transport Gender Lab adelante Valeria gracias Valentina en este siguiente panel vamos a hablar de un tema vital para todos todas las ciudades y es la asequibilidad del transporte público es vital porque un sistema de transporte asequible permite conectar a los habitantes a los centros urbanos con oportunidades de trabajo de estudio servicios de salud y recreación entonces en este panel nos vamos a enfocar en el uso de la tecnología para mejorar la asequibilidad de los servicios de transporte con perspectiva de género en las ciudades de América Latina las estimaciones calculan que en los hogares de América Latina el gasto de transporte representa entre el 5 y el 13% del gasto total sin embargo este indicador no encubre los desafíos relacionados a la asequibilidad de los servicios de transporte en cuanto no considera los porcentajes de evasión tarifaria e ignora la realidad que muchas personas de bajos ingresos evitan realizar viajes motorizados porque son demasiado caros las ciudades han respondido a estos desafíos con subsidios a la oferta y a la demanda y esto se ha traducido en complejas estructuras tarifarias por lo que se ha buscado con la tecnología reducir las problemáticas de este tipo de tarifas y hacer más sencillos los procesos de pago con la revolución tecnológica estas alternativas de cobro de tarifa han evolucionado constantemente con dispositivos de pago como las tarjetas de banda magnética el pago con dispositivos móviles pero sobre todo el uso de la biometría para autenticar pagos ha realizado importantes avances en el tema es por eso que queremos hablar hoy con André André Coelho es fundador y CEO de SAFE que es una compañía especializada en pagos biométricos André cuenta con más de 7 años de experiencia y en SAFE ha encontrado un servicio financiero para que la vida sea más sencilla utilizando tecnología entonces doy la palabra a André bienvenido muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hola buenos días muchas gracias a ustedes por la oportunidad podéis ya no sé si ya tienen perfecto perfecto y están viendo ¿no? estupendo bueno soy André CEO y uno de los fundadores de SAFE una empresa de Inglaterra con operaciones en Sudamérica y Europa y España que podemos hablar más de aquí también en otros continentes como Asia en Japón y ya empezamos también tenemos una subsidiaria en Estados Unidos el principal asset de nuestra empresa es nuestra tecnología que es una tecnología de punta de biometría facial de reconocimiento facial que fue desarrollada por nuestro sitio Giovanni que tiene en su vida académica en su máster en Fraunhofer y también en su PhD en Harvard y en toda en su vida académica desarrollando esta tecnología de biometría facial que tiene también reconocimiento de competiciones y lo más importante después ya que entró en nuestra empresa que se juntó a nosotros tenemos la certificación NIST que es del gobierno americano y la más importante para biometría facial donde estamos entre los 15 mejores proveedores de biometría facial en el resultado de acuracidad que es el porcentaje de que realmente estemos reconociendo la persona correcta y esto es entre nosotros solamente hay entre los primeros con nosotros solamente hay chinos y asiáticos unicorns que son empresas como sabéis que ya están utilizando con gran volumen la biometría en China y en Asia entonces para nosotros el reconocimiento y una certificación muy importante para trabajar principalmente los casos de uso que trabajamos aquí les comento un poco los casos de uso que son los flujos que implementamos nuestra tecnología para autenticación tenemos en nuestro DNA yo cuando hice la empresa tuve la idea de hacer pagos con reconocimiento facial por esto pagos es uno de los principales casos de uso tenemos la parte de onboarding que es cuando el usuario da de alta en una aplicación entonces hacer verificación de identidad cruzando la foto de la identidad con una selfie y otros servicios financieros de internet banking strong customer authentication pero también lo que vamos a hablar aquí que es control de acceso y principalmente que estamos ya haciendo para transporte aquí este caso de uso es el más importante que tenemos en transportes ya en uso ya en operación tenemos otros que voy a comentar dos empresas muy importantes una de ellas que es Mastercard el Partking y la otra que es entender que es son dos empresas financieras que es la banca y la empresa de pago de la empresa pública de transporte de Madrid que se llama EMT nosotros participamos inicialmente de una competición que se llamaba que se llamaba Madrid Motion que era una una un hub de innovación del gobierno de Madrid que ahí selecciona empresas startups normalmente y tiene corporates para colaborar y hacer proyectos relacionados a transporte público y nosotros fuimos seleccionados por Mastercard para el hecho de biometría pago con biometría en el transporte público ahí y la empresa que fue del transporte fue EMT de autobuses entonces la prueba de concepto fue un autobús de una de las líneas del aeropuerto que va de la ciudad de Madrid de la ciudad de Madrid al aeropuerto y hicimos una prueba de concepto con poco más de 100 usuarios 60% 62% pero esto no es una realidad esto es importante decir porque en otras aplicaciones que voy a comentar pero de pagos en por ejemplo una cadena de supermercados en Colombia que tenemos tenemos mucho menos mujeres usuarias en nuestro servicio y esto voy a comentar un poco que creo que hay algún motivo para esto pero en este caso como en Madrid eran invitados ahí tuvimos hasta más mujeres que hombres y todas las personas que dieron de alta y hicieron pagos del transporte para utilizar el transporte del autobús de este autobús tuvieron siempre la misma solución la misma privacidad de datos y todo que es la regla ya del gobierno porque es una empresa pública de transporte entonces las pruebas fueron un suceso y hasta que ahora vamos a hacer la escala de este producto para 17 para toda la línea de autobuses que son 17 que es la misma línea del aeropuerto esto es muy importante para nosotros porque solamente es un proyecto inicial pionero Europa y decimos en el occidente porque en Asia como sabemos ya hay muchas cosas pero también hay muchas más dudas en relación a privacidad entonces creemos que las soluciones ahí son más sencillas para implementar que en Europa y en Sudamérica y lo más importante es que este proyecto tuve mucha respuesta por nuestra media por el press release que hubo de Mastercard y de Santander y es importante decir que ya empecemos otros proyectos relacionados al transporte público no solamente en Europa en Portugal pero también aquí en Sudamérica ahora que estoy en Brasil digo aquí pero en Buenos Aires en Bogotá con una de las mayores fintechs de de Colombia y en Miami también que es un caso diferenciado en Miami para transporte de 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 personas con problemas de salud para un un sistema de seguridad bueno ahora voy a enseñar un video de la religión española enseñando un poco más del piloto este un momentito no hay sonido ahora sí es el futuro no nos entiendan mal el pago con reconocimiento facial está demostrado que es uno de los más eficaces y seguros la empresa municipal de transportes trabaja en la implantación de este novedoso sistema en la red de autobuses y de momento es una experiencia piloto que hoy hemos querido descubrir se están subiendo al autobús por la cara y no es un problema porque en el futuro lo haremos todos en autobuses como este este es el primer autobús el AMT que incorpora reconocimiento facial dicen que es un sistema efectivo seguro y rápido porque aquí no hacen falta tarjetas ni teléfonos ni tan siquiera dinero en efectivo tan sencillo como subir al autobús y mirar a cámara y en un instante el sistema de seguridad nos dará acceso de momento es solo una experiencia piloto que indaga en los beneficios de esta tecnología las ventajas serían que el usuario no tiene que llevar ningún tipo de soporte para acceder al autobús y para el operador de transporte el fraude se reduce al máximo porque la cara es el espejo del alma y cada uno tiene la suya porque no importa que yo me ponga gafas que lleve barba que me corte el pelo al final me está reconociendo de la misma manera porque esa identificación biométrica ese reconocimiento facial es único para cada uno de los usuarios es un salto hacia el futuro de la AMT estamos hablando de años es un proyecto de investigación como digo pero quizá en los próximos años se pueda llegar a ver esto en producción real en alguna línea una innovación que llegará para unirse a otras y probablemente también para despedir a la primera de todas al pago en efectivo bueno volviendo aquí a la presentación un segundito hablemos un poco de los KPIs y las informaciones que sacamos de esta prueba que son muy importantes también para decir un poco de las mujeres pueden tener de inclusión y de seguridad creemos que nuestra tecnología como habló ahí el director de EMT trae mucha seguridad algo que las mujeres buscan mucho y principalmente en transporte público en sitios como Sudamérica y la facilidad y como es sensible para también la inclusión de mujeres y personas con menos capacidad y menos capacidad financiera para tener una por ejemplo ahí en Madrid es muy importante decir que la tecnología de biometría facial es solamente la autenticación por detrás hay que tener cuál es el método de pago o de autenticación para poder utilizar el transporte el servicio entonces ahí tenemos la opción de registrar métodos de pago como tarjeta o su cuenta bancaria o también el abono y el abono sin duda para personas por ejemplo madres o idosas mujeres más viejas tienen ahí su derecho garantizado y también la seguridad con mucho menos fraudes y creo que la facilidad para utilizar el servicio y decimos esto también es muy importante decir la facilidad que también incluye no solamente la conveniencia pero la inclusión de hasta mujeres con deficiencia mujeres que sabemos muchas son madres y tienen siempre que estar con los críos a veces más que uno entonces es muy importante la experiencia del usuario para dar para que sea fiable para las mujeres utilizar el servicio y motivar la inclusión principalmente en sitios como por ejemplo Sudamérica tenemos también la ventaja de la biometría utilizando perdón utilizando nuestra biometría como método de autenticación se puede trabajar la tarifa de la misma manera inteligente que se trabaja hoy las card schemes como ya es inteligente en Londres y empezó ahora en Madrid que fue un hall out de Mastercard que se puede calcular la tarifa y no hacer una tarifa flat claro que si hay el abono si las personas que tienen este beneficio como las mujeres ya están con esto pero como sabemos hay muchas mujeres que no están incluidas y no utilizan el servicio porque sale muy caro comprar solamente y cuando a veces el viaje es muy corto y porque a veces es una persona más vieja no puede caminar mucho o solamente porque tiene muchos críos y no puede caminar tanto entonces creemos que la facilidad esta que ya existe en el pago electrónico de tarjeta se intensifica con la biometría facial hasta para la inclusión de géneros aquí comentamos un poco más de estos otros proyectos que ya empecemos en países como Brasil que tenemos aquí el principal partner de visa para el procesamiento de metros y el mismo caso de uso en Portugal también estamos en un programa muy parecido con el que participamos en Madrid pero para Puerto y en Argentina también ahora fuimos a hacer para un hub de tecnologías y proyectos para la movilidad además ahora mismo en Japón estamos seleccionados para Startup Bootcamp que es de Mobility también que hasta es tan recién que no está en la presentación pero que trabajaremos también ahí con la mayor empresa de trenes de transporte de metro y entre ciudades como Osaka y Tokio aquí otra vez vamos a puntuar lo que estaba hablando de los beneficios creemos que se extiende a las mujeres no solamente la inclusión de género pero también mujeres discapacitadas y ancianas con la sensación y la real seguridad de no tener en el momento de pago de manipular las cosas de la bolsilla o tener que muchas veces utilizar el teléfono que dice el teléfono no es bueno en Sudamérica pagar con el teléfono creo que en México tampoco yo conozco muy bien Ciudad de México es muy parecida con San Pablo y una conveniencia especialmente mujeres por ejemplo embarazadas o como decimos también discapacitadas o con niños la accesibilidad que es muy importante para mujeres ya con edad avanzada y tenemos este resultado es algo que ya tenemos en una en una encuesta que hicimos con los usuarios del pago del éxito que es el mayor supermercado de Colombia donde tenemos menos mujeres y ahí es lo que quería decir creemos que es muy importante para las mujeres tener más información sobre la biometría facial porque naturalmente mujeres tienen una dificultad mayor para utilizar el servicio por la cuestión de apariencia y belleza es natural que las mujeres tengan más cuidado con esto y también no quieren utilizar tan pronto hasta nosotros pensamos en soluciones para traer mujeres como filtros donde la imagen no se queda exactamente como un espejo que es algo que las mujeres siempre que se miran empiezan a se mirar como si están delante de un espejo entonces esto es muy importante yo creo que incentivar la información decir que principalmente en los servicios como empresas públicas de transporte el gobierno ya tiene las fotos de nosotros en pasaporte de documentos entonces que lo hagan claro con privacidad pero que nosotros podemos utilizar para otros servicios que también que nos hagan bien y no solamente para el control del gobierno y principalmente para la facilidad y la seguridad de los usuarios y usuarias entonces yo creo que es una solución totalmente de igualdad de género porque realmente desde su naturaleza no tiene ningún prejuicio o cualquier diferencia para utilizar a no ser que sea esta de la creo de una mejor siempre información que esto es importante para ambos los géneros siempre decir que sea una tecnología con total privacidad de datos con GDPR el GDPR en Brasil y en Sudamérica con la seguridad y también principalmente que sea algo que el usuario tenga el control y la opción de elegir cuál servicio quiera creo que aquí termino mis consideraciones y es muy importante también que ustedes me hagan preguntas o dudas para que yo pueda explicar algo que no quedó muy claro muchas gracias por la oportunidad nosotros somos muy entusiastas no solamente como empresa no buscamos hacer biometría facial para buscar personas o para policía es mucho más para servicios donde el usuario consente buscamos y somos optimistas con el mundo mismos después de pasar y tampoco hablé pero es muy importante decir que la tecnología contactless para el momento COVID es un cambio y también sentimos nosotros una demanda mucho mayor porque todo que utiliza la biometría facial no hace falta que se toque el contacto evitando entonces la contaminación por el COVID muchas gracias a todos y salud André muchísimas gracias me parece que es como muy revelador todo lo que nos cuentas porque son tecnologías que nos parecían como de de nunca imaginar que iban a estar en nuestra realidad y veo que desde una perspectiva de género se hace súper evidente los beneficios que trae porque las mujeres muchas veces son las primeras a las que se les se les cierran las posibilidades de transporte por ejemplo en el hogar en el caso que un hombre deba moverse pero sobre todo veo los beneficios en el caso de la movilidad del cuidado que son las mujeres la mayoría que las que las realizan y los beneficios que traería este pago no solo de comodidad sino también en el caso de un sistema integrado de transporte hacer cambios entre los diversos medios me surge una pregunta y es en termos de seguridad no solo en el momento de tener que sacar algo del bolso se vuelve seguro sino también de tener un récord respecto a quienes están entrando y saliendo del autobús es posible utilizar esta tecnología en este sentido si es posible es algo que ya para el piloto hicimos solamente la autenticación en la entrada pero por ejemplo para utilización de tarifa inteligente para el cambio de transporte sería importante tener también en la salida y ahí hacer el control de tanto en la entrada en la salida y claro que en la salida sería algo más intuitivo solamente salir y la cámara captando las personas que donde salieron superinteresante muchas gracias quiero darle la palabra a Laurín que tiene una pregunta gracias Valeria y André por excelente presentación solo retomo sobre ese último punto que decías en el panel anterior estábamos hablando justo de esa recolección de datos con perspectiva de género para entender cómo se mueven las mujeres que representan la mitad de clientes en general de los sistemas de transporte público entonces sería súper interesante poder tener marcar entrada y salida como lo hacen ya algunas tarjetas de pago y después utilizar esa información para analizar esos patrones de movilidad y con eso sí me voy a mi pregunta André yo de lo que he leído un poco sobre reconocimiento facial sobre los riesgos son potenciales problemas de discriminación en función de género o de raza que el algoritmo digamos no pueda reconocer perfectamente a las personas de color por ejemplo de piel oscura no sé si nos podrías comentar ahí un poco cómo lo trabajan desde SAFE ese tema claro es una pregunta una pregunta muy buena y te agradezco porque hubo mucha mucha duda y realmente antes voy a explicar rápidamente cómo es la tecnología facial de biometría facial y cómo es la evolución de esto antiguamente tenía la tecnología por puntos que básicamente era un mapa de puntos entonces antes sacaba una foto pero de esta foto se extraía un mapa un mapilla de puntos de tu rostro ¿vale? como la distancia entre tus ojos y varios puntos que cada uno tenía hoy en día no es más así las tecnologías de punta como la nuestra y de empresas como Amazon que tuvo problemas de prejuicio ya son nuevas que llevan inteligencia artificial y esto sacó el problema de de raza porque antes realmente por una cuestión de luminosidad muchas veces con poca luminosidad las personas de raza más oscura de piel más oscura entonces ya tendrían problemas hubo también algo en 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 Estados Unidos pero esto es por base de datos que se hizo una una tecnología para reconocer criminales y esto es algo que no nos gusta ¿vale? con reconocimiento facial no creemos que este tipo de de servicio es algo muy intrusivo y hay otras maneras que ya funcionan entonces es un poco sacar la responsabilidad del gobierno para poner en la máquina que es muy peligroso en el momento que hay inteligencia artificial pero bueno esto fue algo que hicieron un teste con políticos en Estados Unidos y solo salieron los políticos también que eran de piel más oscura como los potenciales pero esto es porque la inteligencia de base de datos como fue entrenada para identificar criminales era con prejuicio y esto fue un problema que tuvo Amazon y hasta sacaron el servicio y dejaron de trabajar con la policía en Estados Unidos para este tipo pero como decía la tecnología está muy evolucionada pero hay sí una diferencia es bueno decir entre identificación de hombres y mujeres por ejemplo pero es casi igual pero hay si por ejemplo van al NIST que es la certificación que tenemos y ahí hay muchos detalles de los testes que hacen con las tecnologías enseñan no solamente entre hombres y mujeres críos la edad y también la cuestión de piel entonces todo esto de razas entonces creo que todo esto ha evolucionado pero sí que hay diferencias pero igual que nosotros igual que el ser humano tiene muchas gracias Andrés y tal cual digamos dependiendo de la información que le metas al modelo así te va a ser digamos las clasificaciones y las identificaciones ¿no? Sí Muchísimas gracias André y Laurín le doy la palabra entonces a Valentina Montoya que tiene una pregunta yo tengo una pregunta gracias André por toda esta explicación he aprendido mucho pero tengo una pregunta y es ligado a lo que venían hablando antes ¿cómo son las leyes de privacidad en los países? o sea ¿ustedes les permiten hacer esta identificación en ciertos países y en otros no? ¿qué tipo de leyes han tenido que cambiar para poder implementar su tecnología? ¿nos puedes contar un poquito de eso? Claro yo creo que esto es muy importante que las personas tengan más información entonces siempre bueno contestar a preguntas así empezó en Europa la cuestión de privacidad de datos y claro que biometría tiene un dato importante pero es importante decir también que es un dato viejo fotos es más sencillo hacer un Google en cualquier posible contra las personas a veces tiene la sensibilidad porque ya hay mucha información de fotos disponible pero de cualquier manera la seguridad y la prevención es muy muy importante con la regulamentación como el GDPR que el principal cambio es que da más control al usuario de cómo está el uso de tu dato y principalmente de apagarlo esto es lo más importante entonces muchas veces las empresas quedan con los datos para alimentar las tecnologías de inteligencia artificial y esto es algo que debemos elegir entonces ya está esto más que claro en Europa en Sudamérica en Brasil donde trabajamos en Colombia nuestro servicio siempre ha tenido esto entonces no tuvimos que hacer cambios pero claro que una de las cosas que tenemos que es la flexibilidad ofrecemos nuestro servicio en una base de datos propia que es en la nube que es Amazon y cumple porque Amazon es un gran proveedor de esto cumple siempre en todos los países con las reglas locales porque tenemos por ejemplo trabajamos con un servidor de Amazon en la nube dedicado en Europa que cumple con Europa otro en Japón que cumple con Japón otro en Sudamérica que cumple con Sudamérica entonces cada uno tiene sus características pero Amazon ya hace este servicio para nosotros pero nosotros tenemos algo más importante que es también hacemos la instalación de nuestra tecnología como está en Madrid en el cliente en el servidor del cliente entonces toda la cuestión de privacidad sale de Safe sale de nosotros y pasa al gobierno que ya tiene tus datos ya tiene tu foto y tiene también las reglas de cuidarlas con el JPR y antes mismo del JPR el gobierno siempre tuvo en la mayoría de los países de Europa y Sudamérica la responsabilidad de tratar los datos hasta por la justicia muchas veces la justicia lo hace hacer el gobierno de la manera que es guardar tus datos y no compartir con empresas entonces básicamente esto es lo que hay hoy en día es una reglamentación muy clara en la cuestión de privacidad de datos privacidad de datos pero para la biometría es importante también decir que hay las opciones y estas opciones para el cliente que va a ofrecer el servicio que la verdad al final sería un usuario que informe si la tecnología por ejemplo en el caso de EMT Madrid decir no las informaciones están con nosotros esta empresa safe o Mastercard o Santander no está mirando las fotos no tiene entonces de alguna manera cuando sale el servicio informar al usuario este tipo de cosas esto que creemos que es lo más importante información Muchísimas gracias Andrés yo creo que la información es fundamental porque para todos es una tecnología muy nueva y lo primero es sentir como temor de todos esos datos de esa información y lo que tú dices en general es una información vieja y no somos conscientes que nuestra imagen está en todas partes querría cerrar con la pregunta que tiene Carolina Benítez Caro si puedes hacer tu pregunta Sí muchas gracias Andrés por tu presentación súper interesante yo quería preguntarte que ya has respondido ¿no? pero ¿cuál sería tu recomendación en líneas generales sobre una hoja de ruta para poder implementar algún piloto en sistema de buses en América Latina? En cuestión de planear el proyecto Sí planearlo y llevarlo a cabo ¿no? en algunas líneas Yo creo que es muy importante esta colaboración nosotros intentamos entrar en estos hubs de innovación o programas de innovación creo que esto es un paso importante ¿por qué? porque el programa une las puntas y ahí y pone por ejemplo el gobierno las empresas importantes del ecosistema que va a aprobar y lo más importante normalmente como en Madrid en casi todos hay quien hace la gestión del programa que empuja todo esto entonces yo creo que porque vemos que muchas veces como por ejemplo en Colombia que tenemos directamente solamente con una empresa o en Portugal que también no teníamos un programa es mucho más tarda mucho más y es mucho más complicado si hay un programa donde todos firmaron aceptaron vamos a hacerlo por lo menos la prueba y un piloto una prueba de concepto sale y cuando esto sale sale a la gente entonces de ahí todo se empieza como por ejemplo estoy aquí hablando hoy entonces yo creo que es muy importante sí hacer iniciativas como programas de innovación o hubs de innovación de movilidad para poner en marcha proyectos como este excelente muchas gracias perfecto muchísimas gracias André con eso cerramos este panel de de asequibilidad financiera y tecnología y le doy paso a Valentina porque vamos a entrar en nuestro tercer bloque del día bueno muchas gracias André a continuación vamos a comenzar con un bloque interactivo en el cual nos dividiremos en cuatro grupos recibirán una notificación para acceder al salón ya casi en un momentico y allí la moderadora de cada grupo les va a explicar en qué consiste el ejercicio y el caso que les fue asignado contamos con un total de 45 minutos para realizar ese ejercicio al cumplirse los 45 minutos los salones se van a cerrar y tendremos un minuto para regresar a la sesión conjunta donde vamos a poner en común los resultados que cada equipo encontró frente al caso ahora pueden acceder a los salones ya les va a aparecer para que hagan clic y nos vemos en un rato gracias 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 hola a todas gracias perdón el zoom no perdona y cuando se acaba el tiempo lo manda uno de regreso al al salón general a nosotras se nos quedó la conversación más o menos a medias pero bueno ahorita la retomamos acá en el grupo total me disculpo porque no no podíamos ampliar los plados pero creo que está muy bien que generemos aquí la discusión entre todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en el taller. Vamos en este momento a pasar a conversar con los representantes de cada caso para que nos cuenten un poquito cuáles fueron esas tres accionecitos o qué acciones identificaron como fundamentales para ayudar a su ciudad en el caso presentado. Entonces, Laura Rojas nos ayuda por el caso 1. Yo le voy a poner aquí nuestras acciones para que le sirvan de apoyo. Listo, ¿me escuchan? Sí, Laura. Bueno, mi nombre es Laura Rojas y estoy en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues en nuestro caso primero para ponerlo en contexto, hacer unas propuestas para disminuir la violencia, aumentar la denuncia de las mujeres en un caso en San Felipe, ¿no? Donde se presenta mucho acoso sexual y diferentes violencias a las mujeres en el transporte. Entonces, como primer hito está la implementación de tecnologías a través de una aplicación que permita realizar denuncias y además de eso conectarse con el sistema de judicialización. Hablábamos del caso Bogotá o Colombia que no hay un sistema judicial que castigue estas acciones. Entonces, de complementarlo para que pueda esto también tener acciones legales y que además de eso haga una identificación de los puntos donde ocurre más este tipo de agresiones y violencias. Poníamos el ejemplo de Safety Pin en Bogotá, donde se han hecho mediciones con esta aplicación de esos puntos peligrosos para las mujeres en la ciudad, en el transporte y el espacio público urbano, para posterior generar unos protocolos de acompañamiento con acceso a la justicia, todo lo relacionado a los protocolos de atención y sanción de violencias y prevención. Que haya también un acompañamiento psicológico y la creación de una red de apoyo entre mujeres para que haya una confianza para denunciar, porque pues la mayoría de las veces las mujeres no se atreven a hacerlo. Y posterior generar planes de acción con toda esta recolección y acciones y generación de datos para mitigar esas acciones de violencia. Entonces, relacionadas a la pedagogía, por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer, en compañía con la Secretaría de Seguridad, las carpas contra el machismo, hacer resignificación de espacios públicos que están asociados a la violencia y acoso sexual. Es como un poco el resumen de estas propuestas y todo el caso que se presentaba en este caso estudio. Muchísimas gracias Laura. Yo creo que también ahí podemos hacer un énfasis en las campañas de sensibilización que tuvimos una discusión muy interesante en el uso de tecnologías en este tipo de campañas y nos dieron el ejemplo en Jalisco del uso de realidad virtual para sensibilizar a las personas respecto al acoso sexual. Entonces veíamos que existen muchas opciones en la tecnología. Vemos que los teléfonos móviles son un instrumento maravilloso y de acceso inmediato, pero que también debemos complementarlo con otros espacios dentro del sistema para las personas que no tienen acceso al teléfono o para complementar el proceso en general. Muchísimas gracias Laura por exponer nuestro caso y le doy la palabra a Valentina para que nos cuente el caso 2. Bueno, entonces nosotros teníamos el caso 2 sobre asequibilidad financiera al transporte. Yo voy a dar un poquito del contexto y después Mariana, una de las participantes de nuestro grupo, va a explicar las soluciones. Entonces el tema era en la ciudad de Manzanares hay muchísimas mujeres de escasos recursos que o bien no tienen cómo acceder siquiera al transporte, o sea son inmóviles, o son trabajadoras informales que tienen un gasto muy alto diario en transporte público como el 25%. Las mujeres en general son las mayores usuarias del transporte público en esta ciudad y aparte de todo las mujeres tienen una movilidad particular que es no sólo ir a sus trabajos sino la movilidad del cuidado, lo cual implica que tengan que hacer muchos encadenamientos de viaje y que muchas veces tengan traslados muy largos. Las medidas de asequibilidad financiera que hay en este momento que integran la tarifa les dan sólo un tiempo y sólo un número de cambios para hacer y a muchas mujeres esto no les sirve. Entonces la pregunta para nuestro grupo es cómo usar la tecnología para ayudarle a la ciudad de Manzanares a hacer que el transporte sea asequible sobre todo para las mujeres de escasos recursos. Y ya voy a poner la diapositiva y Mariana va a explicar un poquito más las respuestas que dimos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno pues sí, nosotras nos dimos cuenta de que se hacían varios viajes, no solamente uno sino dos para que las mujeres pudieran trasladarse a sus lugares de trabajo o ya sea a trabajar informalmente, vender, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros llegamos en una resolución es que debido a los varios traslados que hacen las mujeres y además de esto, de que en la población de Manzanares la mayoría son mujeres, se tiene que crear ciertas políticas públicas y además de ayudarnos con la tecnología como el Big Data para que pueda ser una concentración de todos los datos de las usuarias y que con esto se pueda empezar a ver cuántas tienen la capacidad monetaria en este caso para trasladarse y por ende ayudarles y darles una tarjeta inteligente en donde puedan con esto pagarlo como una vez al mes, pero teniendo claro un descuento para estas mujeres que incluso pues no pueden pagarlo y con ello medir sus viajes, pero también tener la facilidad de moverse. No sé si me faltó algo más, Valentina, que quieras agregar. En términos generales, el tema ahí, o sea, digamos, como que en el grupo se discutió mucho a quién se le daban estos subsidios y entonces hay una serie de mujeres que podrían recibirlos, que se les mejoraría mucho la vida y sobre todo en términos de asequibilidad financiera, recordando que el transporte es un mecanismo para conectarse con oportunidades, pero quisimos ahondar más en cómo se recolectan estos datos y entonces tomamos un poco de lo que se había hablado en las presentaciones anteriores, de todas las formas de recolectar datos y después identificar a los usuarios y a eso por lo que llegamos. Muchísimas gracias, Valentina. El caso número 3 estaba moderado por Laurín, para que nos cuente un poquito de sus conclusiones. Gracias, Valeria. Nosotras en el caso 3 nos desviamos un poco de la metodología, tengo que confesarlo. Nuestro caso de estudio era una ciudad con altos índices de acoso sexual para las mujeres y además una ciudad donde un porcentaje importante de mujeres usuarias del transporte público estaban migrando al transporte particular, auto, moto o taxi, ¿no? Esa era como la información de contexto que teníamos y el objetivo era un poco conversar cuáles eran potenciales soluciones para atender ese problema de acoso sexual, teniendo en cuenta toda la información que tuvimos ayer sobre la intervención de espectadores y de manera más amplia ese abanico de soluciones, digamos, para este tema. Y yo ahí le pasaría la palabra al grupo para que cuente un poco sobre las soluciones que estuvimos conversando. Nosotras no alcanzamos a decidir las tres selecciones, las tres ideas, sino que nos quedamos un poco a un nivel más general. Entonces, acá el grupo me ayuda con esa parte. Sí, a ver, ¿qué tal? Cintia Flores de Perú. Como parte de la discusión del grupo se identificaron cuatro acciones que creemos que son relevantes, ¿no? Un poco para concientizar o cambiar la perspectiva de los usuarios en el transporte y también para que las mujeres puedan, de esta ciudad, puedan sentir, pues, o volver a usarlos, ¿no? Porque hubo una migración del transporte público al transporte privado, ¿no? Lo primero es levantar datos y el diagnóstico, ¿no? A qué se debe, ¿no? Qué conductas son las que efectivamente se están dando, a qué se debe, si son en determinadas rutas o en determinados modos de transporte, ¿no? Luego, la realización de campañas generales de comunicación, ¿no? A los usuarios. Mucha de las compañeras del grupo mencionó, pues, enfocarnos en la parte visual, ¿no? Más que en la parte escrita, ¿no? Porque en verdad se queda en la cabeza, se queda en la cabeza de los usuarios o de las personas si efectivamente puedas tener estas campañas impactantes de comunicación. Luego, otro hito es la capacitación y sensibilización, ¿no? Y ahí conversábamos un poco de que debía haber una capacitación desde la general a la específica. En la general, ¿cuál estaba referida más a cambiar este tema de los estereotipos y el machismo? En verdad que no tan solo en los temas de transporte ocurren en la sociedad, sino también ocurren en las casas, en las familias, centros educativos, que ya vienen, pues, de un tema más generacional, ¿no? Y luego ya ir en el tema de transporte, ir a un tema de una capacitación a los operadores, ¿no? O quizás a los orientadores que forman parte del sistema de transporte, ¿no? Respecto a qué hacer, ¿no? Ante un caso, ¿no? Cómo tratar, considerándole 5D que se mencionó el día de ayer, ¿no? Y la sensibilización a los usuarios, que como parte de las campañas de información deben estar relacionadas, ¿no? Porque tú con estas campañas no solo buscas dar información, sino sensibilizar, ¿no? Que el usuario del transporte sienta, pues, que efectivamente puede ser, o sea, que la conducta está mal y que puede ser, pues, tu hermana, tu tía, tu mamá, la que puede ser víctima de este tema, ¿no? Y como último, también comentábamos que sí es necesario el registro de información y se comentó, pues, la creación, pues, quizás de un app, ¿no? O algún otro medio de información que permita a las víctimas o a los usuarios registrar los casos cuando ocurran, ¿no? Y además que permitas a las autoridades, ¿no? Dar el seguimiento de estos casos. Y además que te permite dar la retroalimentación para mejorar tu proceso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Muy interesante entender desde esas perspectivas también, no solo hablar de una víctima y un victimario, sino también de todas las personas alrededor. Me gustaría, entonces, invitar a Carolina y al caso número cuatro para que nos cuenten un poquito de sus conclusiones. Gracias, Valé. Nosotros estuvimos muy, muy alineados cuando hicimos la matriz de ideas. Curiosamente, todos fuimos al mismo aspecto, ¿no? Que es, todos estamos de acuerdo que hay que utilizar tecnología social, la movilidad, la planificación, el tema de género. Pero también el énfasis en utilizar datos abiertos, datos públicos, promover que los mismos sean abiertos, e ir a utilizarlos, ¿no? Temas de Map Street View, Open Street Map, temas de Twitter, de Facebook, temas del uso de tarjetas de transporte. Pero me gustaría que mi compañera Yasmín nos cuente con súper detalle lo que vimos en el grupo. Gracias. Gracias, gracias Carolina. Solo para dar un poquito de contexto, nuestro caso es Floresta, una ciudad en donde se aplicó una encuesta de movilidad sin perspectiva de género, pero al revisar los datos, daba cuenta de que el 66% de los viajes diarios se realizan en transporte público, pero de estos, el 45% de las personas usuarias son mujeres. Pero también se encontró un dato importante que es que las mujeres gastaban el 20% más en transporte público y el 67% de los transbordos. Así es que después de, justo de esta coincidencia, digamos, de los planteamientos, veíamos como tres momentos. Primero, los datos, ¿no? Es proponer que las encuestas o los estudios de origen-destino, por supuesto, se crucen con el uso de otras posibilidades de datos abiertos que sean más recurrentes y, por supuesto, desagregados por género. Que se utilicen otros recursos, tales como Street Maps, Open Street View, etc. Pero lo más importante también es que reconocer también las posibilidades y las limitaciones de la tecnología. Es decir, que la tecnología sea también una vía para acortar las brechas de desigualdad. Sabemos que hacemos mucho énfasis en la forma en la que la tecnología puede potenciar para gobiernos locales el uso de la información para tomar mejores decisiones, pero también pensábamos que era muy importante que la tecnología y estos usos asociados al transporte desde una perspectiva de género fueran como de ida y vuelta. Es decir, que incrementaran también la participación de la ciudadanía y que les permitiera a las mujeres acortar la brecha digital al mismo tiempo de que sea una fuente de información para la toma de decisiones. Y cuando decimos involucrar, incrementar la participación de la ciudadanía, también es aprender de lo que ya las mujeres hacen en su día a día. Por ejemplo, el uso que hacen las mujeres de las redes sociales para mantenerse en comunicación unas a otras por cuestiones de seguridad, este asunto de que mandan el mensaje de sales de una reunión y mandas el mensaje para saber que ya llegaste y que llegaste bien, etcétera, ¿no? O estas manifestaciones sociales en donde me cuidan mis amigas, ¿no? A mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, que bueno, en México, particularmente en la Ciudad de México, se escucha mucho. Y potenciar, digamos, estos recursos tecnológicos para haciendo, digamos, fortalecer estas redes. Y una propuesta que salió, pero que fue, digamos, fortalecida porque salió varias veces, fue el uso de una tarjeta electrónica, pero que esta tarjeta electrónica pudiera ser descargable en el celular y que tuviera un subsidio por cuidados, aludiendo, digamos, al caso específico, ¿no? Que era que las mujeres gastaban 20% más en el transporte y hacían 67% más de transbordos. Y de tal suerte que esta tarjeta electrónica, al registrarse, pues no solo contábamos con los datos del perfil de usuaria, sino que nos permitiría ampliar algunas prerrogativas en el caso del acceso diferenciado, ya sea si fueran mujeres, adultas mayores, mujeres o personas cuidadoras, mujeres con discapacidad, o incluso, muy concretamente, mujeres en situación de pobreza. Y que esta tarjeta pudiera también incluir mecanismos de registro o denuncia por casos de violencia en el transporte público. De tal suerte que creo que lo que nos gustaría destacar después de la conversación que tuvimos es que esta idea de que no fuera solo de un lado la tecnología, es decir, del lado de los gobiernos, de los gobiernos locales o de quienes lo implementan, sino también un recurso para la ciudadanía, para su empoderamiento y la reducción de las desigualdades. Gracias. Excelente, Yasmín. Muy buena presentación y todas las anteriores también. Yo quisiera ser súper respetuosa del tiempo, sé que estamos pasadas cinco minutos, así que quisiera aprovechar para ir cerrando acá el evento y retomo sobre los últimos puntos que justo mencionaba Yasmín. Cada vez que estamos pensando en alguna solución para cerrar alguna brecha de género en transporte, la solución no necesariamente está en el sector transporte como tal, sino que es esa relación o esa multisectorialidad lo que le va a dar un mayor impacto a las propuestas que hagamos. Y en ese sentido, también es importante trabajar, digamos, no solo desde el sector público, sino sector público, sector privado, organizaciones civiles, en fin, sumar a todos los actores que puedan tener un rol importante acá para mejorar el impacto de las acciones que estemos haciendo. Y un último tema relacionado, que lo hablábamos mucho en el equipo donde estábamos, es evaluar también esas acciones para saber si están funcionando y si no están funcionando, cómo las debemos ajustar para llegar al objetivo que queremos. A lo largo de los dos días del taller estuvimos viendo diferentes tecnologías. Como decíamos ayer, son tecnologías algunas que ya están muy maduras o que tienen un nivel de desarrollo muy avanzado y en ese sentido su replicabilidad es mucho más sencilla. Y hay otras que están todavía a nivel de prototipo, a nivel de pilotos, como lo que mirábamos ahora con reconocimiento facial, pero que ya no son una cosa simplemente de películas, como mencionaba Valeria, sino que ya es una realidad, al menos a nivel de piloto, ¿no? Y en ese sentido, lo importante es que tengamos muy presente cada vez que estamos analizando las diferentes tecnologías, cómo vamos a asegurarnos que la perspectiva de género esté transversalizada. Al fin y al cabo, la tecnología es un medio, no va a ser la solución necesariamente a todo el problema y es importante tener en cuenta tanto los beneficios que vienen asociados a esa tecnología como los costos o los riesgos que pueden traer. Así que con eso cerraríamos acá un último anuncio parroquial. Luego del evento les estaremos enviando por correo un certificado de participación en el taller. Esperamos que hayan disfrutado todas las presentaciones. También se las vamos a mandar por correo y también esperamos que esto se convierta en una conversación activa, ¿no? Desde el banco y desde el Transport Gender Lab estamos aquí a la disposición para seguir conversando y discutiendo sobre estos temas. Así que quedamos muy abiertas a seguir esa conversación. De nuevo, mil gracias por haber participado en los dos días. Sabemos que las agendas están súper complicadas con toda la respuesta al COVID y en ese sentido apreciamos mucho su participación activa en el taller. Y con eso cerraríamos que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.